Hola a todos, hoy estoy de nuevo por aquí, bueno, soy Cristina, si no me conocéis, pero vamos, creo que sí, porque siempre estoy yo por aquí, sí o sí, y porque robo el teléfono y me pongo yo. Estoy la pesada. Exacto, soy la pesada. Así que hoy vengo a enseñaros, va a ser un directo rápido, vengo a enseñaros novedades, que si queréis ver alguna cosa también es tiempo de decirlo y os la enseñamos. Bueno, voy a empezar enseñando una de las cosas que a mí más me han gustado, las novedades que han llegado y bueno, si no habéis visto por las redes, pues ya lo habéis visto y es que bueno, hemos incorporado a nuestro lineal fijo diferentes, lineal fijo, a nuestro lineal fijo no, porque es mentira, a nuestro lineal diferentes velas y bueno, son tres olores, esta Sweet Dream, que voy a dejarla porque me conozco. Pesa mucho también. Sí, Fresh and Clean y Christmas Bike. Como veis son dos tamaños diferentes, está el tamaño pequeñito y el tamaño grande. El tamaño pequeñito son 180 gramos aproximadamente y el tamaño grande son 450, bueno, son velas de soja, hecha a mano artesanalmente en Murcia, veganas y cortesofías, así que son maravillosas. O sea, yo os digo, porque estoy oliendo todo el, tengo aquí que parece que voy, este, pero es del olor de las velas, o sea, y las tiestas me apaga, está como, necesito deciroslo para que hagáis con ella, pero primero tengo que coger millón porque me dais, si se acaban y no hay, no es. Es que entre eso y si escuchan, que no sé si van a hacer escucha a los obreros, tenemos obras al lado, así que no pasa nada. Exacto, entonces estoy como, quiero que me escuche ya a mí y no escucháis el taladro, entonces estoy ahí como acelerada y no tomo café, que coste. Relajándome, os digo. Que eso, el olor de Sweet Dream, que es mi favorito, es un olor súper dulce y súper disfrutado, o sea, si os gustan los olores como Black Cherry y todo eso, o sea, es vuestro olor, pero vamos, sin duda, o sea, y además huele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, si os gustan, olores muy empachosos. Luego tendríais Christmas Pie, que es intenso también, pero es más llevable, es un olor como más a vainilla, a naranja y canela, a galletas, o sea, este es como el olor de la Navidad, este es maravilloso. Y el segundo, que bueno, a la gente que os gusta los olores a limpios, que yo lo respeto, por supuesto, aunque a mí me gustan más los dulces, tendríais la opción de Fresh and Clean, que es eso, huele muy sutil, o sea, tiene como ese aroma de, mmm, mi casa huele a limpio, pero limpio bien, no limpio de desinfectante, sino de, mmm, huele como a manzana, no sé, esta es también muy sutil y yo creo que esta os puede gustar mucho si os gustan ese tipo de olores. Más novedades, que me gustan tantas cosas. Espera, 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 yo cojo, porque tú como estás aceleradísima. Es que no sé qué pasa, espérate, me centro. No, pero igualmente, o sea, las velas, claro, porque no lo hemos comentado, que las velas son veganas, porque es súper cómplica. Sí, lo he dicho. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, yo creo que son veganas y cruelty free. Y que son de soja y están hechas de murcianco, porque es un amor. Pero yo lo voy a decir. Porque luego hay mucha gente, bueno, la gente que es vegana, si lo sabe, es muy difícil, claro, velas que sean veganas, porque bueno, tanto el perfume puede ser... De origen animal, o sea, que no es que tiene que ser animal, sino puede ser, imaginaos, que lleva miel, pues, proviene de las abejas y al final no sería vegano. Y lo mismo, la cera también. Entonces, pues, es una opción genial si sois veganos, o no es que seáis veganos, sino que simplemente no queréis, pues, evitar las velas normales que están hechas normalmente con diferentes petróleos de atún, pues, es una opción. Además, si tenéis niñitos o no son tóxicos, o sea, el humo que sale no es tóxico, o sea, que es todo ventaja. Es fantástico. Es todo ventaja. Y además, el envase en ronco es muy bonito. Eso también es otro plus. Ansia viva. Sí, o sea, yo cuando... O sea, lo puede decir Valentina. Cuando llegaron dije, yo me llevo la grande de la dulce y la pequeña de la de Navidad, en plan, por probarla. Te la llevaste antes de que estuviese en la web, ¿verdad? Sí, o sea, me la llevo cuando llegaron, porque la tenía llegado el ronante y fue como... Corre. Corre. Y bueno, llevo... Sí, bastante, o sea, un día y sí cual. Sí, fue como... Y yo sé que os crearon ansia viva, pero es que, de verdad, es maravillosa. Y bueno, ya lo veréis, pero no sabemos si esta semana queda lineal fijo, si venden otro olor es nuevo. Entonces yo, si alguno me llama la atención, cogería y si os gusta, repondría rápido. Ahí lo dejo. Como voy a hacer yo, pues si acaso no vuelve. Otra novedad es que han llegado, que me la han puesto a venta y no es muy lejos, pero bueno, pues nada. Ay, perdón. Bueno, porque han llegado un montón de sets de danesa que sabemos que os van a encantar. Sabemos que, como nosotras, las que nos seguís aquí fielmente desde la cuarentena primera, os han llegado sets de danesa que van como para navidad. Y tenéis de los Bale, la opción 2, que trae iluminadores más oscuros, trae Radian, Godes y Tempes, que es de los nuevos. Son colores que para pieles medias más oscuras son ideales. Y luego también volvió el 1, o sea, el kit 1 que sacaron, que este para pieles más medias, claras a medias, es mejor, porque se va a ver más, que trae Luna, Radian y Synergy. Sabéis que Luna es maravillosísimo, perfecto, es que ese color es maravilloso. Y bueno, viene en el pack que, oye, para hacer un regalo o autorregalarlo, que yo soy muy fan del autorregalo. Yo creo que yo prefiero antes los mini que los grandes. Hombre, a nivel profesional, también creo que es una opción guay, porque tienen más tonos, al final un iluminador así, pues es muy complicado gastar, los demás sí, eso porque tenemos mil millones, pues es complicado, pero así para probarlo, y también puedes hacerme, es que todo eso me parece una opción muy guay. Creo que traen... 10 mililitros. Y los normales son 30. O sea que en un tercio está súper bien. Sí, pero que 10 mililitros de un iluminador... Y además que si habéis visto el directo, que si no, os recuerdo que en nuestro canal de YouTube todos los directos que subimos están ahí. Hicimos swatches de todo, que además también hay un poco en el blog. Y es que necesitas una gota porque son súper, súper, súper pigmentados. Entonces, yo os lo digo. Otro set que ha venido y que a mí me parece... O sea, los de los clorfios me gustan, pero es que yo creo que este... Ese es un set. Este es básico. Que no deberían de haberlo dejado solo para Navidad. Exacto. Es como que tendría que estar todo el año. Y bueno, es que trae... Ya lo sabéis, ya somos muy pesados, pero es que somos muy pesados. O sea, el Duval en el tono clear y el aceite. O sea, dos basiquísimos de Danesa, con los que han sacado aquí, son como los más hot. En un tamaño más pequeño, en un tamaño mini, y es que me parece perfecto para probarlo. Me voy a enseñar el tamaño grande, que lo tengo aquí. Pero que realmente yo creo que el... ¿Puede ser que el grande sea un 15 gramos y el mini 10? Creo que sí. O sea, que no es que ni siquiera es la mitad, que es que es bastante... Sí, o sea, es que el este es casi, casi igual. Pero eso no. Que para probarlo tenéis muchísimo. Y bueno, este es el cerso que lo tengo aquí. Sabéis que hemos hablado muchísimo de él porque es un producto que hasta la fecha, pues no había otro igual. Y es que es un iluminador transparente, que es para hacer ese efecto de piel de cristal. ¿Por qué? Porque el pelo no se pega, deja ese efecto húmedo, es muy cómodo de llevar. Y bueno, lleva el iluminador y puedes resaltarlo y es que vamos. Es una cosa. Como sea igual que los pigmentos de Color Fix, con 10 mililitros tienes para... Básicamente es que es eso que tienes para... Todo Danesa, que es así. La vida. Si pigmenta, pigmenta bien. Y luego viene el formato pequeño, el aceite, el beauty oil original. ¡Guau! Que es maravilloso. De hecho se puede usar tanto como serum, porque tiene propiedad hidratante, ansiedad y tal. O como primer hidratante. Y bueno, la cantidad que trae... O sea, también como... Yo creo que ese es un poco más pequeño. Sí, pero... A ver... Está para probar, no sé que necesito una gota. O sea... Pero igualmente es maravilloso. Porque eso al final es un aceite... O sea, con una gota. Que he puesto aquí. Que deja la piel... Es que une muchísimo. Sí, deja la piel maravillosa. De hecho... Yo lo tengo. Creo que ese es... Bueno, uno de los bestsellers. O sea, ese tipo es que yo creo que es de los bestsellers de la marca. Si no tiene nada de la marca es que eso es... Sí, o sea, los pasos como bestsellers. Y el aceite, aunque tenga la piel grasa o la piel mixta, lo puede utilizar sin problema. Porque tampoco es un aceite que te da como mucha gracia, sino que te deja un efecto de aceite seco. Entonces, por eso es muy cómodo luego maquillarse encima. Por ejemplo, si os voy a poner una base como muy cubriente, muy pesada, os facilita el trabajarla sin que luego la piel tampoco se quede como... Claro, te preguntan que si como primer funciona bien. Sí, sí. O sea, yo lo utilizo como primer y a mí me encanta. O sea... Te deja la piel maravillosa. También luego hay bases que son un pelín más mate o más... Y le da ese punto de tampoco súper jugoso, pero sí no la deja tan tan... Segunda piel. Exactamente. Segunda piel. Es fantástico. Y luego han llegado... Yo creo que eso le va a encantar. Sí, porque... Y a nosotras también. Por supuesto. Es que me parece maravilloso. De hecho, hay una cosa que personalmente me duele y es que, bueno, en danesa son tres pas y aquí solo han llegado dos. Muy mal. Muy mal. El único que le... Esperamos que a lo mejor llegaran más. Bueno, pero de momento no han llegado. Así que de momento, si no llega, pues ya no lo he pensado. Y que bueno, han llegado kit de los Color Fin. De los Berser, o sea, me muero. Ha llegado el... Por ahí dicen que se han perdido iluminador. Bueno, lo voy a poner, si no lo he pensado. O sea, es este, que eso es como un bálsamo transparente. Para hacer ese efecto de piel de cristal. O sea, lo que te hace es que cuando incide la luz, se refleja y hace ese glass skin súper bonito. Y lo bueno es que se puede llevar muy cómodo. O sea, si por ejemplo tenías largo, no se pega el pelo y aguanta el tiempo. Es decir, no es como, por ejemplo, si te pones un gloss que, depende del gloss, te lo tienes que quitar porque está pegajoso o no. O sea, es que aguanta el tiempo perfecto. Viene el que es transparente, pero bueno, de estos productos hay en varios colores que son maravillosos también. Que es más versátil para que os pongáis encima de si os tengáis. Kit de los colores. No me desviéis. El primero que os enseño, que bueno, basiquísimo por 50. Exacto. Lleva clear, que hoy me he hablado 50 millones de veces de clear porque somos muy pesados. Valerina, igual, y luego tres de luz, de los foils. O sea, este kit que me he filado los swatches, ahora de los tres. Para los que no lo conocen, imagínate que hay alguien que está ahí que no sabe lo que son. Que no sabe que está muy psicótica. Claro, no sabe cuáles son los tonos porque aunque sí hemos hablado un montón, pero bueno. Igualmente ya las has cogido, ¿no? Los tres. O sea, si quieres, mientras que haces los swatches, yo estoy blibli, blibli. Perfecto. Ay, que más que nada, el clear al final es un gloss transparente que, bueno, para hacer un labio... Sí, entre comillas, o sea, sí. O sea, hay gloss, pero me refiero, no el típico gloss. Pero si pensamos en un gloss transparente, básicamente, pero no levanta el labial que lleva debajo. Por ejemplo, si lo utilizáis en el labio, si lo utilizáis en el párpado, por ejemplo, yo a nuestra otra Cristina le hice un look haciendo de base dos color fix, luego un glitter y luego poniendo ese gloss transparente encima y le duró sin hacerle pliegues que eran cuatro horas. Cuatro horas, nos dijo. Cuatro horas. Y su cuerpo de graso. Claro. O sea, es brutal, o sea, es fantástico. Valerina es el top ventas de Danesa, eso ya sí que todos los demás son de los que secan y aguantan horas y horas. Sí, o sea, Clia es de la textura glase, que hay varios, y es, pues eso, es más tipo gloss. Pero Valerina es que es eso, lo tenemos casi siempre agotado, y es que es el top ventas porque es que es preciosísimo, es el típico rosita, nude con tirando a dorado y tal, maravilloso. Es un tono rose gold, pero que tiene un poco más de rosa, no sé. Sí, y luego está Venus, que Venus es de la textura foil, que es como si, bueno, es glitter duocromo porque cambia de color, aparte, y es que, bueno, lo vais a ver, si es que es más fácil verlo. Este es el Yuval, aquí tenéis Clia Color Fix, aquí tenéis Valerina, que es complicado de que salga porque refleja muchísimo, o sea, tiene muchísimas partículas de reflector. Además se ve muy bien el duocromo de Venus, que está justo abajo, que es eso, tiene una base dorada y luego cambia al rosa. Dice, por aquí lo tengo, puede ser que sea Valerina el que tenga. Es que Valerina es como muy, 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 muy bonito. Es que realmente esos tres los hemos recomendado 50 millones de veces, pero es que son colores muy básicos y Venus para hacer un pum. Es que cuando vimos que hicieron esos kits, en plan, porque a veces piensas, va, van a hacer kits de colores un poco oponibles, a lo mejor dos que tal, pero es que realmente sale súper bien de precio. El precio son 40 euros, o sea, cada uno cuesta 18, o sea, os sale un pelín más caro que dos, o sea, uno os sale gratis, básicamente. O sea, que está súper bien, o sea, es que Venus, que tiene Venus, fantástico. Es que esos sets están súper bien, y ahora el otro... El otro, o sea, la gente que amáis profundamente los tonos nude, o sea, nude dorado, o sea, es vuestro kit, sin duda. Es vuestro kit. Es vuestro kit, porque es vuestro kit. O sea, decidme que no. O sea, es que es total. Lleva Twinkle de los Foil, Gold Mine, de los Metálico y Chocolate. De los Mate. De los Mate. O sea, basicísimo los tres, que, o veces los sueltan bien, porque hay que hacerlo bien. Es que, por ejemplo, a ti te regalan esto y es como un... ¡Oh, te lo autorregalas! Yo sigo diciendo que el autorregalarse hay que hacerlo más, que está muy poco valorado. O sea, son fantásticos. Y además pruebas tres... Sí, realmente se ha podido todo tres texturas diferentes, siempre. Lo han pensado, lo han pensado. Nosotros lo hemos caído ahora, pero tiene su sentido. Porque así como te da la opción de probar toda. Sí, o sea, esta vez lo digo, con los dos kits, digo, tienes todas las texturas. Sí. Que por cierto, por ejemplo, ahora mismo veis a Akris que le está sacando pitorio, porque nosotras pues somos malísimas y no lo limpiamos bien, que deberíamos de limpiarlo. Exacto. Claro, pero vamos a... Ya que estamos, o sea, ya que estamos aquí en el directo, estamos entre amigos, pues vamos a hablar, por ejemplo, de lo que estamos hablando hace poquito. ¿Por qué? Sí que ha habido gente que nos ha comentado que, oye, que habían comprado los Colorfix... Antes de que estuviesen de España. No nosotros, sino que, bueno, pues a otras tiendas fuera de España hace un tiempo y se les habían secado a los meses. Nosotros, pues bueno, cuando supimos esto, solo... ¿Los kits son full size? Sí. Sí. O sea, de los Colorfix, sí. O sea, son tamaño real. Bueno, la gente que se las habían secado. Entonces, bueno, pues nosotros además hablamos con Danesa, le preguntamos tal, todo lo que... Y a nosotros nos ha comentado que sí, que tuvieron como... Tuvieron un packaging que no... Pues bueno, no era el correcto para ese Colorfix. Entonces, pero desde que lo tenemos nosotros, ya tenemos el packaging correcto. El nuevo, el reformulado y mejorado. Claro, y que no debería pasar. A ver, dentro de qué, teniendo en cuenta pues que cada uno de los productos tiene su fecha de apertura y tenemos que tener su cuenta. Su caducidad y de hecho, la marca te lo explica, que yo os recomiendo que en el blog de Newtree Beauty, hay una parte que se llama blog, ahí tenéis, de hecho tenéis swatches de casi todos los Colorfix. En el primero de los post que hablamos de ellos, te especifica en la manera de uso y dentro de cada producto también te lo especifica abajo. En plan, y la marca te dice que para que el correcto uso del producto y que aguante más tiempo y esté perfecto, cada vez que se utiliza hay que limpiar la boquilla porque si no se puede destruir cuando son texturas tan cremosas que se secan tan rápido, si dejas un poquito, por muy poquito que sea en la boquilla, pues se va a secar, porque dentro del aire se va a secar, entonces va a hacer que luego tú aprietes y el producto pues no salga, se destruya y al final pues se ponga. Pero que por dentro está bien y que simplemente es limpiar la boquilla y ya está. Y eso igualmente pasa, pero que a lo que nosotros queremos llegar es que los Colorfix que nosotros hemos abierto desde que tenemos la marca a finales de febrero, principio de marzo, están perfectos. O sea, es de el Twinkle y el Alien que os hemos enseñado, perdón, que os hemos enseñado ahí, son de eso, tienen ocho meses y están bien, están bien, ante la experiencia que nosotros podemos hablar, porque bueno. Claro, eso, si tú lo cuidas bien, pues al final el producto va a estar ok. Por hecho, lo suele espantar, siempre porque, pero bueno, aquí lo podéis ver, Twinkle, Goldmine y Chocolate. O sea, es que uno ahumado con esto y no le ha quitado más nada en tu vida. O sea, pero tal cual. Claro. Eso es una pasada. Y para que veáis la textura, si este está secándose, yo creo que una vez que se queda súper mate, el Goldmine es muy metálico, pero también es mate, luego el Twinkle, lo podéis trabajar capa sobre capa, pero tiene una base más transparente y se ve lo que es más el destello, hace más ese tipo de, ¿qué me sale en inglés? Los flakes, o sea, ese tipo de pan de oro. Sí. Hace ese efecto, es como el brillo en sí. ¿Ese oscuro qué tal es? Maravilloso chocolate. A mí me gusta porque no es el típico chocolate, o sea, tiene una base, no sé si lo podéis ver bien. Un pelín más rojiza. Exacto. Voy a difuminarlo un poco antes de que se seque de esto. Luego me va a costar quitarme la vida, pero bueno. Como veis tiene una base eso, un pelín más rojiza. Si os gustase un marrón más marrón, Spicy, Chestnut también tiene ese toque más marrón. Este tiene un punto un poco más cálido. O sea, se nota un poco más rojo. Más tienda rojo. Sí, más rojizo. No más tan naranja, sino rojo. Porque muchas veces cuando pensamos en cálido es que pensamos en naranja. No, es rojizo. O sea, pero bueno, es que tal cual, se ve perfectamente. Y he puesto nada, he puesto súper poco y bueno, como podéis ver, o sea, cunde muchísimo. O sea, que necesitéis muy poquita cantidad. Y siempre en la hora de trabajarlo, ya lo hemos dicho en otros directos, siempre recomendamos pues ir poco a poco porque, por ejemplo, con la textura mate se seca relativamente rápido. Y a lo mejor si os ponéis uno y os ponéis aquí y aquí. A lo otro se os va a secar y nos va a permitir trabajarlo más fácilmente. Entonces es mejor pues ir poco a poco. Que te permiten modularlo bien. O sea, son de los que duran mucho. Y un ejemplo es que María te haga, que bueno, nosotros al final escuchamos todos los reseños de toda la gente y tal. Y María que tiene el párpado caído. Sí. O sea, ella utiliza... Claro, eso. Encapotado. Súper encapotado. Ella lo ha utilizado como eyeliner y le ha... O sea, el párpado encapotado... No le han traspedido ni... El párpado encapotado al final es fricción total y absoluta. Y cuando eso es fricción, por muy fijo que sea un producto... Aunque te pongas pre-base y todo eso, pues el roce hace el cariño y en este caso transfiere. Eso es así. Pues no, o sea, lo que a nosotros nos ha sorprendido es que no le ha transferido. O sea, en plan, nosotros ponemos a ella como ejemplo, porque muchos de los que estáis aquí ahora mismo pues sabréis quién es, ¿no? Pero para que podáis saber, pues, varias experiencias. Porque al final, pues bueno, todo es... Eh... Sabe. Ya. Estoy disfrutando, ¿vale? Son... Claro, son productos que duran mucho. Igualmente... Muy resistente. Ángela, que está en IGTV... Ángela preparó, claro, un vídeo de... Hablando cómo poder trabajar, cómo poder mantener el producto y explicando muy, muy bien cada una de las texturas de los Color Fix porque tiene varias. Sí, o sea... Entonces, si os llama la atención, ahí lo explica muy bien. Sí, creo que son cinco texturas. Creo que más. Neón. Ah, no, pero de los neón. No me acuerdo 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 de los neón. Y los mate metálico esos raros. Sí, o sea, seis. Pues eso. O sea, que son muchísimos al final. Y que lo bueno de eso es que también tenéis muchísima variedad de color y pues es bueno adaptar a... A todo tipo de... A vuestro gusto. Creo que... Es que estoy viendo por ahí digo, creo que no tenéis más... ¿Dudas? Marrón, teja más. Sí, es maravilloso. Sí. El chocolate. Es verdad, marrón. No tanto. Bueno, depende de las tejas. Es que yo... Para mí teja sería más rustic. Porque es más larguillo. No, pues es que yo he visto tejas de ese color. Bueno, yo no. Bueno, da igual. Tengo que viajar más cuando se pueda. Que bueno. No habéis dicho cuando se pueda. Si no, Google. Pero bueno, si os gusta el tema de los Colors Fix ahí están, esperamos. Que hay otro que ojalá y nos llegue, que es un tono más oscuro. Creo que lleva el negro. Y luego ya pues plateado. Pero esperamos que haya packs para Navidad. No lo sabemos. También. O sea, lo digo porque esto es como una golosina muy bonica para regalar. Porque es que así te lo hacen y ya es fantástico. O sea, es maravilloso. Y nosotros esperamos que no lo vamos a salir. Si no, pues correcto. Insensato. ¿Cómo destacas el duocromo de Alien? ¿Con una base mate oscura debajo? Eh, yo... Sale solo, no creo, ¿no? Sí, o sea... Bueno, te enseño a ver lo que es el que tengo aquí. A ver que veo. Si tú te lo pones con una base negra, se va a destacar muchísimo más. Lo bueno que tiene la textura foil, que lo que pasa es que no quiero apretarlo porque luego saco 7 millones. Dijo ella antes de enviarlo. O sea, si lo difumináis, solo queda lo que es como el brillo. No sé si se ve el efecto cromático. Se ve a la perfección, yo creo. Pero, lo bueno que tiene es que te permite que si tú lo pones... Por ejemplo, sobre el chocolate seguro que se vería... Que es más oscurito, ¿no? Sí. Pero vamos, es que yo lo estoy viendo... Yo lo estoy viendo por... En diferido. En directo y en diferido lo estoy viendo a los dos. Y se ve bastante bien. O sea, en cámara se ve bastante bien. Aquí está difuminado, o sea, puesto lo que es... Para que se aprecie lo que es el brillito. Aquí lo puedes concentrar más. Y también se sigue notando. Y ahora lo voy a poner encima de la base... Chocolate. Que también se podría apreciar el efecto que cambia. Yo creo que lo podría apreciar. Pero, ¿ves? O sea, sí se ve, pero quizás el chocolate hasta potencia más... El rosa. El rosa. El rosa. Que el dorado. Yo creo que... El dorado. Depende de con que lo pongas. Exactamente. Si ponéis a lo mejor una base mucho más clarita se va a ver más el dorado. O sea, que tiene más esos tonos y más oscuros pues se va a ver más el rosa. Pero es que solo se ve. Lo que pasa es que lo que nos suele pasar a lo mejor si tú te lo echas a ti misma y como te lo ves en una posición pero otra persona te lo ve desde otro lado y según como decida la luz pues a lo mejor te lo ve diferente. Es que... Pero bueno. Ese es un juego. O sea, miradlo. ¿Se podría poner en cualquiera? ¿En cualquiera te refieres sobre otro color fix? O sea, yo creo que sí. A lo mejor en el glasé primero otra vez. Primero el foil y encima el glasé por hacer un efecto más mojado pero no creo que haga falta. ¿Hasta un lápiz negro cualquiera? Ah, sí. En cualquier paleta así sin problema. O sea, una vez que tú te pones tu sombra... Lo que pasa es que el ser texturado en crema... O sea, en el foil creo que sí. Pero exactamente. Tendría que ser a toque y siempre en la zona que quieras poner. No te permitiría a lo mejor trabajarlo tan fácil con un pincel porque depende de las sombras que tengas debajo podría moverte. Claro. Como... Hay que experimentar. Ahora sí. Me voy a ir despidiendo. Si no tenéis más dudas, muchísimas gracias por ver en otro directo más. Y bueno. Os recuerdo siempre que si os seguís por redes sociales siempre subimos las novedades. Que si sois de Murcia. Ahora mismo Murcia ciudad o pedanía. Pues podéis venir a vernos a la... Alguna pedanía. Alguna pedanía porque es muy cercana. Murcia municipio. Murcia municipio. Podéis venir a la tienda física que está en la calle Entrevacuero detrás de Santo Domingo. Y si no, pues bueno, siempre está la parte online que industrial beauty.es pues están todos los mismos productos que tenemos en la tienda física. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.